Líderes sociales, representantes de la administración distrital, entre otros miembros que hicieron parte de una reunión en la electrificadora de Santander, tuvieron un encuentro ejecutado con el fin de dar a conocer los altos costos del kilovatio que se han visto generados en las diferentes familias de la ciudad, afectando la economía en los habitantes. Pudimos demostrar nuevamente los altos costos en las tarifas del kilovatio hora que venimos pagando y cómo esto afecta directamente los bolsillos de los barranqueños y los habitantes de la región del Magdalena Medio. Para esto solicitamos de manera inmediata que se tomen cartas en el asunto y se empiecen a hacer disminuciones significativas en estos costos. Obviamente la empresa argumenta que es cumplidora la ley y cumplidora los decretos y los mandatos obedeciendo a la CREC. Ante eso sentamos nuestra posición en defensa de los intereses de los barranqueños y logramos crear seis mesas temáticas para desarrollar y abordar estos temas de manera especializada. Una es el tema de la calidad del servicio, otra es el tema de la tarifa que estamos pagando, otra es el tema de la inversión social que se está haciendo en los diferentes territorios. En medio de esta reunión fueron planteadas algunas estrategias de cambio y modificación a la hora del cobro de este servicio de energía. Otro es el tema de la ruralidad, el servicio al área rural y cómo están afectando a nuestros campesinos. Quinto es la mano de obra local, cómo están contratando a la gente. Y estos son los canales de atención, cómo van a atender a las personas que presenten sus reclamaciones. Esperamos que estas mesas arroguen unos positivos resultados para que después de manera conjunta con la clase política, con los líderes, los diferentes líderes de la clase política de Barranca Bermena de la región, podamos acudir a la CREC, al Senado de la República, para buscar una disminución real y significativa también en la instancia nacional ante el gobierno. Lo que se espera es que luego de dar a conocer estas seis mesas temas para el beneficio de los ciudadanos en que se pueda conocer un resultado positivo.